Bueno, soy servidor de ustedes, me llamo Carlos Coria Holgas, natural de Potosí. Nacido en Potosí, minero de profesión. Posteriormente me he hecho como soldador, carpintero, tapicero. En el caso del charango, nació con el sentimiento de ser minero. Muy sacrificado el trabajo, que la música a uno le entra, el recuerdo de aquellos momentos. Algunas veces entre mineros la alegría es también biencísima. Nos llevamos bien con la gente. Y al ver tocar a los otros, que son más mis ancestros, me vino el amor de querer aprender. ¡Gracias! 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 Es un compañero de Esteo hay un compañero de soledad! Pero es un compañero de soledad, a muchos recuerdos al cabrido de la música, de aquellos tiempos ya pasados! Yo como mi charango dedico a las peñas, a los cerros, a los ríos, a los caminos, a los árboles, a los animalitos de toda clase, porque un músico tiene que ser amoroso para la naturaleza, para mis semejantes. Yo creo que un músico verdadero debe ser aquel que se congrase con sus mismos amigos, con la sociedad, ser amoroso con ellos, hacerlo sentirlo. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.